Aquí, primeramente, los policías tienen que hacer un trabajo bien. Tienen que hacer un trabajo bien. Ayer en mi casa, llegó Dikrin. Y entraron a mi casa sin orden de fiscal y sin nada. Acusándome de una muerte de un type policía. Y presunta que cuando me dan todos los golpes, que me malogran a golpes, me jalan y me dicen que ya yo no tengo que ver nada con eso. Y que no me ponga a hablar, para no serme un expediente y mandarme a que me metan 20 años, después que me dieron todos los golpes. Me dicen que ya yo no tengo nada que ver con eso, me pasan a mano, derredada, me quitan de Dikrin. Me pasan a mano, derredada, y me dicen que ya yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Conocías tú del policía, ultimado? ¿Hay policía? Ah, ¿lo conocías? Sí, yo lo conozco. Yo lo conozco, no sé cómo se llama, pero si lo veo, lo conozco. Abuso de mí. ¿Ello? Sí, me zafó esa muñeca. ¿El policía que está muerto? Me dio todos esos golpes. ¿Pero quién? ¿La policía? El policía de Dikrin. ¿El que está muerto o la policía de Dikrin? No, 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 el que está vivo. Ellos fueron allá. Ah, ok. Dikker, acusándome por eso. ¿Y entonces cuando tú estabas en mi casa? Yo estaba en mi casa y ellos llegan allá. Y entran a mi casa sin oír de fiscal ni nada. ¿A qué tú te dedicas, Julio? Yo me dedico, yo trabajo a construcción. ¿Entonces no tienes tú nada que ver con la muerte de ese policía? No, porque ya ellos me identifican y sin... ¿Cómo que se llama esto? La investigación. Y entonces, ¿por qué hacen la investigación? Que me malogran a golpe. Me jalan a un cuarto. Y me dicen, ya tú no tienes nada que ver con eso. Ya nosotros te pasamos a manos de... ¿Qué te hicieron después de escribir? Me dieron palo. Me pusieron ahí en ese pie. Me pusieron una colcha. Y me dien con un palo para que no se me notaran los golpes. En la espalda me dien con un tubo. Me dieron patada. Me dieron con la macana. En la cabeza me dien un macanazo que yo caí inconsciente. Inconsciente caí de que me dieron ahí. Entonces, después que me dan los golpes, me jalan a un cuarto. Y me dicen que ya yo no tengo que ver con eso. Que me pasan a manos de redada, pero que no me ponga hasta ahí hablando nada. ¿Cuál es tu nombre? Repítame. Junior Rodríguez. ¿Qué edad tiene y dónde vive? 21, en Pueblo Nuevo.